Acá tengo el parche de tórax, yo nunca saco nada que no voy a utilizar, hasta que no lo vaya a utilizar, yo tengo todo mi material acá, ya hice el sello de tórax. Les repito, yo acá voy a trabajar en este man, de este lado del tórax, porque digamos que es una situación táctica, pero siempre traten de trabajar en su paciente del lado donde está la lesión, es mucho más cómodo, ¿listo? Acá por el ejercicio lo vamos a hacer. Entonces, señor. Si la herida es muy cercana al segundo espacio entrecostal y la línea, y yo pongo el parche de tórax, ¿no me lo puede tapar? O sea, tendría que irme a la otra. No, sí, va a pasar, va a pasar también, Doc. O sea, pues miren por ejemplo la simetría de este parche, pero entonces ¿qué me pasa? Como les decía ahorita, lo primero que yo tengo que hacer, por ejemplo, miren, este es un parche de una sola válvula, entonces este parche me va a hacer un perfecto dinamismo de la conversión respiratoria, por así decirlo, o ventilatoria. Entonces, él va a manejar ya el nivel que me va a matar a este man, que es la salida desorganizada de aire, pero igual yo a este man con parche y todo tengo que descomprimirlo. Ahora, cuando ustedes utilicen un parche de este tipo, ustedes se van a dar cuenta cómo se va a adherir a la piel. O sea, él es absolutamente como si lo absorbiera la piel y él queda absolutamente la simetría de la piel, se queda no tan... Y no hay problema de decorarla. Por eso, exacto, por eso vas a hacer la conversión, perdón, la verificación y una vez tienes la verificación vas a pulsar, porque igual no tendría sentido que yo hiciera esto y después hiciera esto. Porque igual estoy tapando el catéter, ¿sí me hago entender? Si ustedes tapan con esto el catéter, que para que quede bien pegadito el parche, tampoco están haciendo nada. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Entonces, voy acá, una vez estoy decidido, ya tengo mi parche, ya tengo todo, este man sigue acá con... Miren, por ejemplo, las yugulares de este man. O sea, que este man muy seguramente va a tener la tráquea toda montada hacia acá. ¿Sí ven? ¿Y fue que sirvió hacia el lado? Hacia el lado contrario. Sí, o sea, si el impacto fue acá, la tráquea se va a desviar hacia acá. Porque obviamente en aeromedicina uno trabaja con algo que se llama presiones y volúmenes. Y es muy fácil, digamos, a mí me sirve mucho porque entonces uno aprende, digamos, del trabajo torácico y uno dice, a mayor presión, menor volumen. Pero cuando cambia a mayor volumen y menor presión tenemos gravísimos problemas. Y ahí es donde se presenta esto. ¿Listo? Entonces, llego acá, ubiqué el lugar, ya tengo todo colocado. Entonces yo digo, voy a hacer mi descompresión torácica. Yo por lo general lo cojo con este dedo que tengo mayor. Entonces yo digo, voy a hacer mi descompresión torácica acá. ¿Qué voy a hacer? Verifico mi catéter y siempre por encima sin irme a chuzar del dedo, me fui. Llego más o menos hasta por acá y ustedes sienten el click del que yo les hablé. Cuando yo llego acá a este click, lo que hago es que, miren, la aguja sale y el catéter entró. ¿Listo? Una vez entró el catéter, ¿qué hago? Lo aseguro. Porque también pasa eso. El catéter al movimiento con este man puede resultar que después el catéter por acá y pues este catéter no sirve para un carajo ahí. Entonces, me atrevería yo a decirles que siempre se les va a tapar el catéter, ¿saben? Por temas ya de coagulación del paciente, por el mismo trauma, por todo el proceso, según el tiempo de manejo que le van a dar al paciente, se les va a tapar. En mis tiempos de UPA, nosotros llegamos a colocar hasta cuatro catéter así. Y era válido, salvamos los pacientes. O sea, pero yo diría, al día de hoy es un error. ¿Por qué? Porque yo simplemente, hay una jeringa por ahí, no es bueno. Yo simplemente cojo acá la jeringa, ayer la doctora les explicaba, le pongo dos centímetros de solución salina, cojo la jeringa, insuflo y me doy cuenta de que el catéter se despejó. Es simplemente despejar el catéter. No voy a inyectar nada, voy a insuflar. Eso es suficiente para que el catéter se despeje. ¿Claro hasta ahí? Pero con solución salina. Yo lo hago con solución salina porque la solución salina hace parte de lo que yo llevo. Yo llevo una bolsita de solución salina pequeña en el botiquín pequeño, entonces yo digo, esa es la que me sirve, o para lavar, esa es la del gol, esa sirve para todos. Gracias.